Con el programa que vamos a ir trabajando con los tiempos que nos ocupan para poder entregar esta ley en tiempo y forma, al igual poderla integrar para las comisiones que también van a estar involucradas, como la Comisión de Salud, la Comisión de Asuntos Indígenas, de Migración, para el tema de las consultas que va a llevar cada una de ellas, y trabajando también de la mano con los demás integrantes de la comisión, y todos estuvieron de acuerdo con los tiempos que tenemos, que sabemos que el tiempo lo tenemos muy corto, pero que tenemos que aprovechar cada día para poder trabajar y que salga adelante esta ley electoral. Trabajar con el proyecto de la ley que se invalidó, por así decirlo, en la legislatura pasada, y que ese va a ser nuestro proyecto matriz, nuestro proyecto a seguir, al igual que integrar las iniciativas de cada uno de los diputados, para poder tener una ley más completa, una ley con todas las iniciativas de esta legislatura, y así poderla presentar.